Música Misteriosos personajes hechizan el Teatro Varsovia en la obra Nahual. Viernes de Ciencia y hoy hablamos de una campaña que busca prevenir el cáncer de piel con ayuda de los tatuadores. Bienvenidos a Noticias 22, gracias por acompañarnos. Laura Barrera, Karen Rivera, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Hoy una fecha muy especial, cumple esta emisora 30 años de historia, parafraseando a Pepe Gordon, hoy Canal 22 es noticia. Y más que felicitar, queremos agradecer a todo el equipo que ha hecho posible a lo largo de 30 años esas transmisiones y sobre todo a ustedes que están del otro lado de las pantallas. Gracias por seguirnos, por estar aquí, a todo el equipo efectivamente que hace posible desde hace tres décadas cada uno de los programas emblemáticos de este espacio. Una felicitación al equipo y a ustedes, nuestro público. Vamos a hacer un recorrido en unos cuantos minutos a descubrir estas voces que han dejado huella en Canal 22. Desde su creación, Canal 22 se planteó como un espacio plural en donde se diera difusión a la creación artística en su más amplia definición. Por la televisora han pasado los creadores de todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. Para que algo sea literario, que algo sea literario no depende del objeto mismo, del hecho, de la persona, de la situación, sino exclusivamente de la manera como eso se encarna en una prosa, en un estilo. Si uno es dueño de un estilo, de una prosa que es persuasiva, entonces todo puede convertirse en literatura, todo puede tener la sugestión, el misterio, el encanto del objeto literario más precioso. Y si uno no lo tiene, todo puede convertirse en banal, en opaco, en superficial. En literatura, pues todo depende de la forma. Roald Hoffman, Mario Molina, Roger Penrose, David Grossman, George Steiner, Carlos Robelli, George Smoot, Nadine Gordimer, Wold Sollinka, Tawakol Carman, Nelson Mandela y Frédéric Teclerc han encontrado interlocutores en la televisora creada en 1993. Yo creo que todos estos años he estado buscando mi propia voz, o quizá al contrario. Quizá haya sido mi voz que estaba esperando tranquila que yo llegara a ella. Porque en ningún momento yo estuve consciente de que estaba buscando una expresión particular, que no fuera propia, o una forma personal, o todo eso. Elena Poniatowska, Fernando Sabater, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Vallejo, Amos Oz, Saúl Yurkiewicz, han compartido sus reflexiones en los distintos programas de la televisora. Siempre he pensado que todo poema es una forma de oración, porque está pasando a la otra orilla de lo desconocido, trasladándose a un mundo de misterio, de lo innombrable, y siempre queda flotando una zona oscura, una tiniebla, un misterio, como es la oración. La presencia de lo sagrado en la poesía es siempre la gran prueba. Mientras no se sienta, algo está fallando y el poeta está mintiendo seguramente. Y bueno, el poema es el testimonio absoluto. En el poema se juega el ser completo, entero. Ahí no hay redes, es trapecio sin red. Por eso es tan peligroso y por eso se hace tanta poesía mala también. Yoko Ono, Spencer Tunick, Ai Weiwei y Leonora Carrington son algunos creadores de las artes plásticas que han compartido su trabajo para el público que sigue la señal en México y Estados Unidos. Me hubiera gustado haber sido otra cosa que no sea un artesano, un pintor, haber estudiado un poco más para poder ser algo como un antropólogo, un investigador de las culturas, un lingüista. Bueno, las lenguas sobre todo, la nuestra, la de Lis, Zapoteco de Lis, pues siempre me ha intrigado, me ha gustado estudiarlo a través de, bueno, hay dos o tres vocabularios, diccionarios, uno del siglo XVI de Córdoba y otro de la época de Don Porfirio que se llama el vocabulario zapoteco del centenario. Y bueno, y ahí se puede uno ir hacia atrás y comparar con lo que se habla y como las raíces ahí están. Entonces es muy interesante. Eso me gusta mucho, pero pues no siempre tengo tiempo. Canal 22 ha estado presente en la mayoría de los festivales, desde el que se realiza en un pueblo de la Huasteca hasta los de Talle Internacional, como el Festival Internacional Cervantino. Hasta Guanajuato llegó Teresa Salgueiro para presentar su disco La Golondrina y el Horizonte, en el cual retoma canciones mexicanas. Me puse a buscar yo canciones que tuvieran más que ver conmigo, o canciones que hicieran sentido, porque hay cosas que no hacen sentido, que me gustan mucho, como hacía, por ejemplo, he hablado del caso de José Alfredo Jiménez, que es un autor increíble, con músicas bellísimas, pero que son muy masculinas, o porque, ¿no? Y que por alguna razón, por alguna razón, no hacía tanto sentido que las cantara yo, ¿no? Entonces era el cuidado también de cantar canciones que yo sintiera que se convierten en verdad, ¿no?, cuando yo las canto. Eso es lo más importante siempre. La elección de la música, que me guste la música, que me dé gusto en cantar, y que me dé gusto, sobre todo, decir esas palabras que digo. El arte en movimiento ha estado presente no solo con las grandes compañías de danza, sino también con ejecutantes como Elisa Carrillo, Isaac Hernández, Julio Boca y Alicia Alonso, quien se sinceró al hablar sobre ser creador en un país como Cuba. Es duro y es fuerte, pero nuestra imaginación entonces nos hace crear, de cualquier cosa podemos sacarle partido, podemos pensar una cosa positiva, de un pedacito de tela le sacamos algo, bueno, esto va a servir para tal ballet, para tal escena, esto, y la imaginación crea, la inteligencia crea, no armas para matar, sino cultura para crear. Los fenómenos sociales que despiertan cantantes como Madonna, Britney Spears y Stink también han sido atendidos por Canal 22. Lo mismo bandas como Corvux Korax, El Tri, Buenavista Social Club, Peter Murphy, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Winter Marsalis, Lila Downs, o agrupaciones del roco gótico como Human Drama, que antes de disolverse pasaron por nuestra pantalla. La videoteca de Canal 22 guarda la memoria no solo de la Televisión Cultural de México, sino que a lo largo de estas tres décadas ha reunido el pensamiento de cientos de creadores, pero sobre todo ha demostrado que la cultura también se ve. Noticias 22, Alberto Aranda. En la música, en las artes plásticas, y celebramos que esta pantalla sigue siendo una ventana Grandes conciertos, Rafa. Para conectarnos con los creadores, grandes conciertos, por supuesto, grandes exposiciones. En escenarios, por ejemplo. Bueno, es la verdad una enorme cantidad, ya mencionaban en esta nota, el enorme acervo, el patrimonio que representa simplemente la biblioteca que tiene Canal 22, que la verdad es que no la tiene ninguna otra emisora que haya en este país, y es un orgullo poder pertenecer y estar presente en una manera modesta a nuestra escala en esta historia, Rafa. Tres décadas, 30 años de Canal 22, gracias por su preferencia. Y tenemos que ir a la información porque... Claro que sí, estamos celebrando, pero esto también tiene que ver con una celebración, Rafa, está muy atractivo y además refrenda la importancia del cine mexicano. Esta escuela ya es tendencia en la entrega de reconocimientos de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Un cortometraje del CCC vuelve a llegar a las semifinales de los premios BAFTA y es la única producción hispanoamericana seleccionada este año. Mi Reino, cortometraje dirigido por Luis Arellano y producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica, fue seleccionado como finalista en los Yugo BAFTA Student Awards. Ya es el sexto año que hay producciones del CCC, entonces estamos muy contentos de estar junto con los seleccionados y esperamos que este 7 de julio confirmen ya la selección y ojalá estemos entre ellos. Hace apenas unos días también se anunció que esta película fue nominada a los premios de Ariel en la categoría de mejor cortometraje documental. Estamos también muy contentos porque se va a poder ver el documental en este ciclo rumbo al Ariel que va a ser la Academia tanto en la Ciudad de México como en seres específicas dentro de la República como en línea. Mi Reino retrata la historia de Fernando, un hombre de la tercera edad que ha convertido su casa en una especie de jaula de oro. Desde la muerte de su esposa se ha refugiado tras los muros de su hogar, convirtiéndolo en una especie de santuario. Cuando escuché el trasfondo de Fernando y de su casa, su casa es un espacio que siempre me gustó mucho, siempre me ha gustado mucho. Él siempre se me ha hecho muy cálido y divertido. Así que saber que había una historia de pérdida, de reconciliación, me llamó mucho la atención. Este año se inscribieron a los Yugo BAFTA Student Awards 754 proyectos de 103 escuelas de cine de 30 países. La Academia Británica ha elegido un total de 79 cortometrajes distribuidos en cinco categorías, 20 de animación, 20 de documental, 20 de ficción, 10 de juegos y 9 de inmersión. Mi Reino es la única producción hispanoamericana seleccionada. Noticias 22, Julio López. Tenemos, al regresar, teatro, por ejemplo, danza, muchas cosas. Y ciencia no se mueve en sus lugares. Regresamos a Noticias 22. Hoy en Liminal, Karen Rivera nos platica de la capacitación que recibieron tatuadores profesionales para detectar el melanoma. Vamos del otro lado del estudio, Rafa, adelante. Gracias, Laura. En efecto, Karen, otra vez, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Qué interesante propuesta, porque algo que se piensa en el panorama de la estética, que nos trae estadísticas también de cuántas personas se tatúan y ahora tiene también un vínculo con una cuestión de salud. Sí. Y una cuestión también muy preocupante, porque también va en incremento el cáncer de piel. Tiene que ver con las campañas preventivas. Eso sí, Rafael. El cáncer de piel, precisamente, es el segundo más frecuente en México y diversos factores son los que inciden en el desarrollo de este problema de salud pública. Uno de ellos es la exposición al sol, a los rayos del sol, por un periodo prolongado de tiempo. En el contexto de estas olas de calor que nos están abrumando a muchos y también de que junio es el mes del cáncer de piel, pues diversas instituciones se suman a una campaña que busca prevenir esta enfermedad con ayuda de los tatuadores. En México, uno de cada 10 habitantes tiene un tatuaje. Esta actividad de imprimir dibujos, textos o formas en la piel va en aumento a nivel mundial. En este contexto, la medicina busca involucrar a tatuadores profesionales para detectar de forma oportuna el cáncer de piel, particularmente el melanoma. La Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica se encargó de entrenar a un grupo de tatuadores que hoy estamos viendo que es una población que está en riesgo. Las personas que se quieren colocar un tatuaje y que vemos que son poblaciones jóvenes y que creen que por la juventud no van a tener que padecer este tipo de cánceres, o bien también en aras de la estética, estas poblaciones que se exponen más al sol, están más en la playa. El melanoma se origina cuando las células que dan pigmento a la piel de los seres humanos, es decir, el color bronceado o marrón, conocidas como melanocitos, comienzan a crecer fuera de control y se extienden o propagan por el cuerpo. Aunque este tipo de cáncer de piel es menos frecuente que otros, es el más peligroso, ya que es responsable de 75 de cada 100 muertes por esta causa. A partir de esta alianza que hicimos con los tatuadores, lo que les estamos diciendo es, ustedes están viendo la piel de todos los pacientes, la ven de forma frecuente cada vez que van a tatuar a una persona, ayúdenos a detectar oportunamente estas lesiones y ayúdenos a referirla de forma temprana con los dermatólogos. Busca el punto, que el cáncer no deje huella en tu piel es el nombre de esta campaña en la que participan instituciones de salud como la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica. La iniciativa preparó a los tatuadores a partir de la regla ABCDE de los signos comunes del melanoma. Es decir, estos profesionales pueden identificar en sus clientes si un lunar o una mancha tiene asimetría, bordes desiguales, color no uniforme, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución, tamaño o forma cambiantes. Al final el diagnóstico es una biopsia, que esa la hace el especialista, el dermatólogo, pero la sospecha de la lesión la podría hacer una persona bien entrenada. En esta primera etapa se entrenaron a 10 tatuadores que se encuentran distribuidos en todo el país y se espera que se sumen próximamente más profesionales. Noticias 22, Karen Rivera. Una campaña sumamente interesante, Karen, porque también cuando se piensa en tatuajes hay que ir con profesionales, esto es fundamental. Ahorita vamos a hablar de no exponerse al sol, que es la prioridad y es el tema que da pie a este reportaje que nos compartes, pero también cuando uno se quiere hacer un tatuaje, ir con gente autorizada para que el material, los instrumentos estén esterilizados y evitar otro tipo de complicaciones. Otro tipo de complicaciones, pero ya si el tatuador conoce o sabe cómo identificar alguna señal que puede ser o que puede provocar cáncer de piel, pues mejor aún, ¿no? Es importante, Rafael, decir que este cáncer no tiene síntomas. Es un cáncer que no produce ningún síntoma, pero si tienen más de 50 lunares o una manchita que detectan que va creciendo, que va evolucionando, que se transforma en costra o se queda muy roja, eso puede ser una señal de alarma. Entonces, esto es lo que saben identificar los tatuadores, sobre todo porque ellos hacen estas figuras, estas expresiones, estos dibujos en diversas partes del cuerpo y el melanoma de alguna manera se manifiesta en cualquier parte del cuerpo y se puede también extender a otras partes, no solamente en la piel. Eso es lo preocupante de esta enfermedad. Ahí está la prevención y qué bueno que con un recurso como estas campañas de concientización y capacitación a los tatuadores se está abriendo una puerta nueva. La prevención, ante todo, pero ¿cómo buscamos la prevención? Esta es una de las maneras, ¿no? ¿Cómo estar cerca de la sociedad? Bueno, pues la sociedad que decide tatuarse, que es un gran porcentaje, ya escuchábamos, son 10 de cada 100 habitantes en México por lo menos, pues aquí tenemos una oportunidad y ojalá de verdad se sumen más tatuadores. Esta primera campaña incluyó a 10, pero me decían que ya hay más profesionales que se quieren sumar y que quieren aprender a hacerlo, me parece que es maravilloso. Y cuidado con el abuso excesivo a la hora de tomar el sol. Los bronceados, las playas, es un periodo prolongado de tiempo, hay que cuidarse bien, hay que ponerse bloqueador solar. Sí, más allá de la estética está la salud. Primero, ¿cómo ves, Laura? Bueno, yo le preguntaría, Karen, que si nos están viendo algunos tatuadores, ¿a dónde se pueden dirigir si tienen interés en participar en esta campaña? Mira, lo importante es que pueden, en internet pueden googlear la campaña Busca el Punto. Si ustedes googlean Busca el Punto, campaña para detectar cáncer de piel con ayuda de tatuadores, ahí aparecen, porque son diversas instituciones, Laura. Entonces, lo importante es que si así le ponen Busca el Punto, les va a aparecer la campaña y ahí aparecen todas las instituciones a las que pueden acudir. Bueno, pues es una gran idea. Si nos están viendo, conocen a alguien o van a ir a tatuarse, bueno, pues inviten a su tatuador a que se une a esta campaña y seguramente podrá hacer mucho bien a personas que no han detectado que tienen alguna irregularidad en su piel y que pudiese ser un melanoma. Muchas gracias, Karen. Gracias, Laura. Bueno, pues continuamos con esta información. Fíjense que la Ciudad de México y la Gran Manzana tienen algunas cosas en común. No todas las coincidencias entre estas grandes urbes son positivas. Vean por qué. La Gran Manzana se está hundiendo. Los 777 kilómetros cuadrados que abarcan la ciudad de Nueva York soportan 762 millones de toneladas de concreto, cristal y acero, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, sin incluir las instalaciones, accesorios y muebles dentro de los millones de edificios en la urbe, ni la infraestructura de transporte que los conecta, ni los 8.5 millones de personas que los habitan. De acuerdo con un reporte de la BBC Future, la presión de todo ese peso ejercida por los edificios de la ciudad tiene un extraordinario efecto en la tierra en la que están construidos, que se hunde entre 1 y 2 milímetros cada año. Al fenómeno se añade el aumento relativo de 3 a 4 milímetros del nivel del mar al año, lo que agudizará los problemas de la ciudad costera, advierten los expertos. Nueva York sufre hundimientos desde la última edad de hielo, pero hoy por hoy, como las capas heladas han desaparecido de algunas tierras en la costa, éstas se están expandiendo, mientras que otras partes de la masa terrestre costera, incluido el trozo en donde está la ciudad, parecen estar asentándose. De acuerdo con un experto del Centro de Ciencias Marinas y Costeras del Pacífico de Estados Unidos, esto es un fenómeno que afecta a ciudades costeras de todo el mundo, las que experimentan incremento de sus poblaciones, migración, aumento de urbanización y que, por otra parte, enfrentan mares en crecimiento. Como consigna BBC Future, la dimensión de la infraestructura humana que presiona la tierra está jugando un papel determinante, pues en 2020, la masa de objetos creados por el hombre superó la de toda la biomasa viva. Y la ciudad que se hunde con mayor rapidez es Yakarta, en Indonesia. De acuerdo con los estudios, si los índices de hundimiento continúan, las ciudades costeras se verán afectadas por graves inundaciones, mucho antes de lo previsto. Y atención, el estudio indica que, aunque no es costera, la Ciudad de México se hunde a una asombrosa velocidad de 50 centímetros al año, como resultado de que los españoles colonizadores drenaron sus acuíferos. Así es que, si no quieren tener una pérdida masiva de infraestructura y de capacidad económica en unas pocas décadas, los gobiernos deben preocuparse y comenzar a planificar ahora mismo, afirmó uno de los autores del estudio. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Ahora invoquemos a seres mitológicos y sigamos nuestro Nahual hasta el foro del Teatro Varsovia. Historia, música y una iluminación mágica es lo que podremos presenciar con Nahual. Una puesta en escena de Vicente Silva sobre el escenario. La música también dio muchas directrices. Es muy, muy, muy bella la música. Y no solamente bella, sino fuerte, muy estimulante y muy ensimismante, ¿no? O sea, subyugante. O sea, realmente entre la música, el movimiento, la iluminación, los cuerpos y todo lo que ves en escena, llega a ser subyugante. Nahual nace de los recorridos e investigaciones que realizó Vicente Silva por diversos estados del país. Es la búsqueda del espíritu y la grandeza de quien levantó las civilizaciones prehispánicas. Se suponía que nuestros antepasados decían que siempre nacías con un Nahual, con un animal que te guiaba en la vida y aún en el más allá. Y que este animal, igual que los chacales a los egipcios, te llevaban por el buen camino siempre. Y entonces empecé a investigar, empecé a viajar, empecé a leer. Contratamos a Adriana Mercado de Tijuana, que es una chamana así y que nos vino a dar cursos como para saber de qué se trataba el asunto. Esta puesta en escena se presentó por primera vez en 2017 en Bellas Artes y con esta nueva temporada, que se apreciará en el Teatro Varsovia, habrá un acercamiento con el público. Está muy cercana la escena al público, de que lo pueden recibir casi, no sé, empezamos con algunos efectos y esos efectos a veces llegan a caer hasta en el público, obviamente no son efectos que puedan dañarlos. Pero realmente es muy rico, muy íntimo. Nahual contó con 10 presentaciones y estará disponible hasta el 25 de junio con funciones todo el fin de semana. Para Noticias 22, Iliana Luna. Una recomendación esta noche en Debate 22. La celebración por los 30 años de esta emisora continúa cuando Álvaro Cueva reciba en el estudio al antropólogo y crítico cultural Néstor García Canclini y al defensor de las audiencias de Canal 22, Gabriel Sosa Plata. Oigan, pues la verdad no hay que perderse esto, que es una forma también de abordar un asunto importante de Canal 22, que es la responsabilidad con sus contenidos. Con las audiencias y un abrazo al maestro Néstor y por supuesto también al maestro Gabriel, que estarán presentes hoy en Debate 22. Una pausa muy breve. Volvemos. Una de las más arraigadas tradiciones del arte popular también es una puerta para sensibilizar sobre la inclusión y el respeto. Y continuando con la tradición, el maestro Alfredo Vilchis presenta la exposición Exvotos sobre la diversidad. El Exvoto es muy socorrido porque es parte de uno mismo. Este para mí es el verdadero arte popular porque no te pide reglas ni técnicas ni nada. Es como te lo de entender, como tú lo sientas. Yo soy autodidacta y mira, por necesidad llegué al Exvoto. La muestra reúne 50 exvotos y un cuadro en donde Vilchis plasma las historias que leen los periódicos o que le cuentan la propia comunidad LGBT+. Simplemente, mira, yo quiero dar gracias de que Joaquín regresó conmigo después de que me decían que ya no iba a volver porque tenía otra persona. Y aquí quiero dar gracias. ¿Qué crees? Y se vino a vivir conmigo y vivió muy feliz. Y todo eso es parte de esto. Otro porque por el amor, ¿no? Soy feliz con ella y nunca encontré el amor en nadie como con ella. Todo eso te da la pauta, te da la inspiración para seguir buscando historias. En la actualidad hay personas. Mamás que vienen y me piden que haga un retablo con la Virgen de Guadalupe. Decirle que proteja a su hija, que ella es lésbica y que es su hija y ella la ama y la defenderá contra todos y contra todos. Le piden a la Virgen que la cuide donde quiera que hable y por la decisión que tome. Ah, sí, claro, sí, con mucho gusto. Esa es la libertad, ¿no? Hay veces que yo digo así, pues cada quien su vida, ¿no? Y cada quien la vive. Yo a mí, lo que me corresponde nada más dejar un testimonio de lo que ellos quieren. Con 35 años de carrera, la exposición permite ver una obra de caballete y es que Alfredo Vilchis no solo realiza exvotos. Esto lo hice especialmente para esta exposición y más que nada para darle gracias a él, a San Sebastián, por toda la gente que ha confiado en mi trabajo. Que todo esto que he hecho ha sido casi por él, que la gente viene y busca su amparo de él y todo esto, su protección, más no protección, sino que nos acompañe en su camino. Exvoto sobre la diversidad va a estar aquí, en el Museo de la Ciudad de México. No se la pierdan. Informaron para ustedes Saúl Nieto, Juan Manuel Arcos y Alberto Aranda. Ante preocupantes estadísticas en México, la Fundación Alas Soñando Mariposas nos invita a prevenir las violencias en la niñez. México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a escala mundial, de acuerdo con información de la organización Aldeas Infantiles SOS. Por si eso no fuera suficiente, la OCDE sitúa a nuestro país en el penoso primer lugar en explotación y trata de menores de edad, así como en la creación y distribución de pornografía infantil. Una situación alarmante que ha motivado el surgimiento de iniciativas para hacer frente a las muchas formas de violencia a las que está expuesta la niñez en México. Tal es el caso de Alas, asociación civil Soñando Mariposas, fundada por la actriz y activista Vivaldina Jaubert. Nosotros en Alas AC Soñando Mariposas trabajamos para prevenir los diferentes tipos de violencia en la niñez, la psicológica, la emocional, la física, la omisión de cuidados y claro, el abuso sexual infantil. Desde hace años, Alas AC ha advertido la existencia de los llamados movimientos de orgullo pedófilo, que han cobrado fuerza en nuestro país y anualmente buscan integrarse sin éxito hasta el momento en la marcha del orgullo LGBT, es decir, buscan aprovecharse de las conquistas históricas del movimiento para legitimar como preferencia sexual lo que a todas luces es un trastorno psiquiátrico. Desde 1997 nacen los movimientos activistas de orgullo pedófilo. Lo que a ellos argumentan es que también son una preferencia sexual. Están apelando que la OMS los baje de las manuales de psiquiatría, específicamente el DSM-5 y el CIE-11 como trastorno o perversión sexual. Con el objetivo de informar a las familias mexicanas sobre los argumentos de los movimientos pedófilos y los modus operandi de pedófilos pederastas que acechan en Internet, la Asociación Civil organiza cada año una marcha de concientización. Cada 24 de junio salimos a levantar la voz contra este tipo de movimientos y convocamos a la marcha de los papalotes. Salimos del Centro Cultural a las AC soñando mariposas y transitamos con nuestros niños activistas gritando las consignas para informar a los transeúntes y a los automovilistas sobre este tipo de movimientos. Este año la marcha de los papalotes se llevará a cabo este sábado 24 de junio de 12 a 17 horas. El punto de encuentro será el Centro Cultural a las AC que se encuentra en la calle Sol número 192 en la colonia Buenavista. El contingente de marchantes llegará a la plaza de las tres culturas donde habrá módulos de información y diferentes actividades de prevención. Para Noticias 22 César H. Melentes Ahora vayamos a la capilla y replanteemos los estándares de belleza que privan en la sociedad contemporánea. Mi amor todo se lo traga todo se lo traga en el peor. Una mujer insomne recapitula su infancia sus amores y sus comidas ante su sobrepeso. Necesita salir a caminar y reflexionar sobre su condición. A partir de esta idea el dramaturgo argentino Fabián Díaz desarrolla Adentro de Mí montaje que aborda los estándares de belleza y delgadez y los cuerpos hegemónicos. Con los cuerpos hegemónicos digamos. El texto está hecho a partir de un intercambio que hicimos Fabián y yo respecto al tema de las vivencias que tanto él como yo hemos tenido con nuestra relación con la comida como fuimos desde niños y niñas siendo llevados por una línea de cómo debemos vernos cómo debemos vestirnos y demás. Bajo la dirección de Mari Carmen Núñez Utrilla Adentro de Mí explora los sistemas de valor en torno al cuerpo. Que más allá de una mercadotecnia del body positive o del amor propio no hay nada como tener bien claro quién eres en qué funcionas en qué sistemas funcionas en qué sistemas te mueves y qué elementos de discriminación hacen que no puedas ejercer plenamente tu simple estar en la vida. Que creo que eso es lo más importante en un mundo donde estamos llenos de crisis y pandemias y problemas políticos y demás. La obra también se nutre de investigaciones sobre el tema y es llevada al teatro no sólo como una reflexión sino como un intento de generar empatía entre la protagonista del monólogo y el público. Yo fielmente creo en el artivismo me considero una artivista es decir hago un proceso de exploración y de intento de reflexión y de cambio en la sociedad a partir del arte y en este caso el arte que ocupo es el teatro y que es un teatro que rompe con algunos de los paradigmas del teatro tradicional llamémosle es decir no tiene una cuarta pared habla directamente con el público e incluso hay interacción con el público. Adentro de mí se presentan los viernes a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla en una temporada hasta el 21 de julio. Noticias 22 Víctor Gaspar La invitación como cada semana es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. Seguramente has visto varias películas donde el tema central es el atraco de bóvedas de banco por ejemplo La Casa de Papel Rápido y Furioso Ejército de Ladrones entre otros. Pues déjame decirte que en el Museo Banco de México puedes conocer el interior de una e incluso tomarte muchas fotos. Bienvenidos al sótano del museo aquí tenemos las bóvedas es el espacio más emocionante de la visita y aquí en las bóvedas es nuestro espacio más íntimo vamos a poder vivir experiencias increíbles Las paredes están recubiertas de estas placas de acero que nos sirven también a su vez como pantalla para la experiencia inmersiva La puerta de la bóveda es de material de acero y también tiene otro tipo de materiales y lo más importante es el mecanismo de seguridad tan sólido que tiene. Para Noticias 22 Ariadna Campos Rojas Antes de la pausa para que vayan alistando su agenda les tenemos algunas recomendaciones ya comenzó la breve temporada de la ópera Asis Galatea y Polifemo de Händel en el Teatro de las Artes del Senar disfruten de esta serenata cantada en italiano a tres voces bajo la batuta de Christian Goemer el sábado a las 7 o el domingo a las 8 de la tarde Y también el círculo de la vida el círculo de la amistad el círculo familiar el entorno el curso de las estaciones el sistema planetario todo está corriendo en círculos Circles es una meditación sobre grandes preguntas para espectadores dos actores una piedra un cubo de arena títeres y música no está nada mal la cita es en el centro cultural del bosque este sábado hay cuatro funciones a las 11 y media 12.30 13.30 y 14.30 y bueno pues lo más interesante Rafa la entrada es libre y es una buena oportunidad para poder meditar reflexionar acerca de nuestro lugar en el mundo ahí está la invitación una breve pausa y tenemos más al volver aquí en Noticias 22 entre accesos amores y desencuentros vamos a disfrutar de la soledad en tres actos con su pluma nos ha hablado sobre la muerte las promesas incumplidas el suicidio y la familia Gisela Leal se ha aventurado a retratar la consecuente debacle de los excesos y ha buscado a su vez el significado del amor total la autora del club de los abandonados ahora lanza su cuarta publicación La soledad en tres actos han sucedido muchísimas cosas en los últimos años que nos hace preguntarnos hacia dónde vamos dónde estamos por qué estamos donde estamos y si bien es muy difícil llegar a contestar esas preguntas el simple hecho de ponerlas allá afuera para que nos dé la oportunidad de reflexionar un poco de sernos más conscientes de lo que está pasando creo que merece la pena En esta novela Gisela hace de la soledad un microcosmos se ha basado en los tres actos que dan cuerpo a la divina comedia de Dante Alighieri para narrar los infortunios que rodean la vida de Antonia A través de ella vamos descubriendo un mundo en el que están sucediendo muchísimas muchísimas cosas a partir del poder del miedo que también se puede vivir en una sociedad e incluso de la corrupción que puede tomar lugar en cualquier lugar Para entender un personaje como Antonia nos hemos de encontrar con los pensamientos y los tormentos de Teresa su madre pero también con la ausencia de la figura paterna Podría decir que tengo esta manía de siempre tener que ir al origen de las personas de por qué son como son me cuesta simplemente ponerlos en la página y decir que son tal o cual sino que tiene que haber una historia las tres partes del jardín de las delicias de El Bosco que se puede ver en la portada también han servido en este libro para explorar aquello que entendemos como soledad Yo creo que siempre está presente yo creo que también puede tener otras aristas no siempre tiene que ser algo negativo o doloroso la soledad puede darnos puede dejarnos puede darnos mucho espacio a reflexionar y a sentir profundamente nuestras emociones La soledad en tres actos aparece bajo el sello de Alfaguara Para Noticias 22 Rodrigo Peredo Abracemos la melancolía y dejemos que nos arrolle con su música La melancolía y la música culta son los elementos que conjuga en su nuevo libro el sociólogo y antropólogo Roger Bartra una publicación que lleva por título Ecos musicales de la melancolía Resulta que la melancolía también influyó poderosamente en la música y muchos músicos utilizaron la idea de la melancolía para expresarla en sus composiciones pero no hay ningún libro al respecto No es la primera vez que aborda este tema la primera vez que lo hizo fue en el libro La jaula de la melancolía donde realiza un estudio sobre la identidad del mexicano desde la perspectiva de la melancolía Yo no soy músico pero soy un fanático de la música y he estado durante años coleccionando investigando estas manifestaciones melancólicas en la música Son manifestaciones melancólicas porque el propio compositor usó la palabra melancolía o equivalentes para su obra Sobre este proyecto ofreció una conferencia de prensa que se transmitió por las redes sociales de la Academia Mexicana de la Lengua Va a ser un libro pequeñito un recorrido desde fines del siglo XVI con la música renacentista inglesa con John Dowland hasta nuestros días resulta asombroso encontré más de 50 compositores que habían hecho que habían escrito obras en donde ya sea un movimiento o el conjunto de la obra sea sinfonía sea sonata etcétera que base la palabra o implicase la melancolía Roger Bartra subraya que la melancolía conduce a puntos de locura de desesperación y de muerte pero también es un sentimiento de goce espiritual el autor ya da los toques finales a la publicación que saldrá bajo el sello de Anagrama Noticias 22 Julio López En los momentos más oscuros la esperanza y la alegría nos pueden dar un poco de luz ¿Gabriel? Gabriel tiene 10 años y padece cáncer su madre agotada de los cuidados lo abandona el niño se ha de encontrar entonces con Antoine un reconocido cineasta que también es su padre adoptivo y juntos convivirán hasta el último día esta es la premisa de Tierra Oceana una pieza escénica de Daniel Danis que retoma la compañía Los Endebles con la traducción y dirección de Boris Schoeman siempre me parece un texto increíble muy difícil de escenificar porque es una novela dicha tiene un formato muy extraño a nivel dramatúrgico para empezar y trata una temática que tal vez me dio un poco de miedo al principio suena a una historia muy triste pero todo en la obra sucede con muchísima vida con muchísima alegría reencontrándose desde la ternura padre e hijo sabiendo cómo es eso de ser hijo para un padre que no has visto nunca Antoine Antoine llevará a Gabriel a casa del tío Dave un leñador y chamán que también será parte clave en este viaje de acompañamiento al fin de la vida Antoine es interpretado por Antonio Araiza el propio Boris Schoeman encarna al tío Dave y Emanuel Lapín a Gabriel los actores siempre tenemos que encontrar ese sentido humano que tiene cada uno de los personajes y en este caso con Gabriel a mí a lo que me lleva y a lo que me evoca todo el tiempo es a mi niño interior ¿cuál es el lenguaje de las infancias? ¿cómo puedes hablarle a un niño que además está enfermo pero que además quiere vivir con toda alegría esperanza y fe los últimos momentos de su vida? todo esto es de un lugar súper poético que es una de las grandes cosas que tiene esta obra esta no es la primera vez que Boris Schoeman acude a la obra de Danis comparte una cierta cercanía con él pues ambos realizaron una residencia de traducción en Canadá en 2001 y desde entonces no he parado de traducir y de montar obras suyas el canto del dime dime kiwi el puento de piedras y la piel de imágenes que pudimos llevar a Japón a Canadá a Rusia es un poeta es un dramaturgo tan universal que sus obras funcionan perfectamente en cualquier país Tierra Océana se presenta en el foro a poco no de miércoles a viernes a las 8 de la noche los sábados a las 7 y los domingos a las 6 hasta el 2 de julio en el mes de octubre la compañía a los endebles llevará esta pieza a Tijuana y a Mexicali para Noticias 22 Rodrigo Peredo ya casi nos vamos y seguimos celebrando este 30 aniversario de Canal 22 Rafa con una gran programación como siempre pero especialmente en esta celebración los invitamos a que se mantengan en sintonía y por qué no vamos por otros 30 muchas gracias y los vamos a dejar como es costumbre con la cartelera buenas recomendaciones disfrútenla muy buen fin de semana ¿Te gustan las pinturas románticas? el Museo Nacional de la Acuarela tiene para ti óleos, grabados objetos prehispánicos y más cuenta con un taller que puedes aplicar esta técnica a tus proyectos personales y lo mejor es que es gratis para invitar a la novia a la familia o amigos Ana Fran te espera en el Museo de Memoria y Tolerancia con Notas de Esperanza es un espacio que cuenta la reflexión y conciencia además de que te cuenta la cronología de lo que pasó con la familia Frank hay algunas piezas que nos fueron prestadas desde Países Bajos no te lo pierdas es 1993 a junio le diagnostican VIH algunas veces se toman sus pastillas y otras no es una apuesta en escena que relata la pandemia de VIH en los 90 el siguiente juegue solo cuesta 30 pesitos checa sus horarios ya se siente la fiesta el orgullo y como ven yo ya estoy preparada para el día de mañana en la marcha LGBT en el Ángel de la Independencia no solo es para celebrar la razón principal es para darle visibilidad y atención a grupos que han sido vulnerados como personas con discapacidades como quienes que viven con VIH y trabajadoras sexuales este año una de las mayores exigencias es darle el reconocimiento legal y social a personas trans y no binarias cuídense de calor tomen muchísima agua nos vemos el día de mañana vámonos que ya es viernes en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina